Muy buenas tardes, buenas tardes para todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Las manifestaciones, pues lejos de terminar, están incrementando. Tenemos ahora el reporte de un nuevo punto bloqueado en la ciudad capital. Tú bien lo decías, es la calzada Roosevelt donde estamos ubicados y anillo periférico, pero el periférico en estos momentos, al menos en la parte de arriba, no está bloqueado. El bloqueo es en la calzada Roosevelt. Vea usted cómo han quedado completamente obstaculizado el paso en este lugar. Un grupo de manifestantes con banderas y con las pancartas están en este lugar bloqueando el paso. Únicamente se está permitiendo el paso de ambulancias, el paso de personal de salud, el paso de personas que en algún momento lleven a una persona enferma hacia el hospital. Se está permitiendo el paso. Lo que no se está dejando pasar son personas particulares. Esto es como parte de las protestas, Odilea y amigos, en el estudio, que buscan la renuncia de Consuelo Porras, la renuncia de Rafael Curruchiche, también del juez Freddy Orellana y de la fiscal Cintia Monterroso, entre otros. En estos momentos, pues la protesta en este lugar se ha tornado pacífica. Cuando un vehículo particular, pues viene e intenta pasar, se acercan los manifestantes y le indican que debe tomar vías alternas. Hay una vía alterna que se puede tomar justo de este lado. Usted puede salir al anillo periférico y buscar otras vías para poder pasar. Recuerde que hay otros puntos que también están bloqueados. Entonces, si se lograra pasar por este punto, de todos modos, va a encontrar otro punto bloqueado. Nos vamos a mover hacia el otro carril. Este es el carril que viene ingresando desde el occidente al centro del país. Pero vamos a cruzarnos porque del otro lado también está completamente bloqueado. Es decir, el carril que va con dirección al occidente del país también está completamente bloqueado en este lugar. Mi compañero Josué Arrocha tiene en su pantalla estas imágenes en vivo e indirecto de lo que está sucediendo en este lugar, la calzada Roosevelt y 30 avenida, en ambos sentidos. Aquí ya estamos sobre la zona 7. Recuerden que usted que esta calzada limita las dos zonas y aquí de igual manera. Por momentos llueve, por momentos es necesario que las personas se resguarden de la lluvia bajo el puente que está ubicado en este lugar, que es el puente que da al paso al periférico y que sirve también como protección para las personas que se encuentran en este lugar y que buscan resguardarse de la lluvia. Así que completamente cerrado el paso. En cuanto a presencia policial, pues hay una patrulla de Policía Nacional Civil en este lugar. No ha existido ningún altercado en estos momentos ni de parte de las fuerzas de seguridad ni de parte de los manifestantes. Y es importante mencionar que ellos están en calidad de apresto. No ha existido ningún problema en este lugar. La manifestación está pacífica. Hay un buen grupo de personas en este lugar. Podríamos hablar de más de 300 personas que están ubicadas en este lugar y que se están sumando a esa protesta que en todo el país se está llevando a cabo. Es una protesta generalizada en todo el país y este punto no es la excepción. Así que esto es lo que está ocurriendo. Por favor, amigos televidentes, si usted tiene que pasar por este lugar, tenga muy en consideración que el paso está bloqueado en ambos sentidos. Así que, Odilí, este es mi reporte. Si tienes alguna pregunta en el Estudio Central, regreso contigo. José, me gustaría saber cuál sería la ruta alterna para las personas que se dirigen desde la zona 7 capitalina hacia el occidente del país, ya que observamos que justo bajo el puente de la calzada al Roosevelt se encuentra cerrado el paso. Claro que sí, Odilí, aquí se acercan conmigo. En un momento vamos a tener las palabras de las personas. Solo respondiendo a tu pregunta, las vías alternas que se pueden tomar. Bueno, si usted viene del sector del occidente, hay una entrada para el anillo periférico sobre la 30 avenida, ahí se puede buscar el anillo periférico. Las personas que necesiten pasar al centro de la ciudad pueden pasar por ese sector. Ahora bien, si usted viene del sector de la zona 7 y necesita pasar al occidente del país, pues usted puede tomar las calles aledañas a la colonia Centroamérica para que pueda pasar hacia la San Juan y buscar algunas rutas de vía alterna en ese lugar. Así que esas son las 12 vías que están en estos momentos como alternativa y que de alguna manera servirán para que las personas puedan pasar hacia donde necesiten, tomando en cuenta que en esos momentos está bloqueado este punto de línea. Asimismo, José, se tiene conocimiento si en algún momento van a levantar este bloqueo. ¿Cuántas horas podrían estar ahí o bien si permanecerán durante el resto de la tarde? ¡Fuera! 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 Te comento, Delique, hasta este momento no hay alguna hora estimada de que puedan salir estas personas. Aquí están por un plazo indefinido. Nos están indicando que no se van a movilizar de este lugar. Recordemos que ya en algunos otros puntos se ha intentado usar la fuerza para quitar los bloqueos, las manifestaciones. En este lugar no ha pasado eso, pero sí los manifestantes indican que ellos no se van a mover de este lugar. Muchas gracias, José, por esta información. Para que usted lo tome en cuenta, si se encuentra en casa, por supuesto, nosotros llevándole todos los detalles. Esto es en la calzada Roosevelt, ambos sentidos se encuentran totalmente bloqueados. Conocíamos que al menos 300 personas ya se encuentran en este punto y el bloqueo será por tiempo indefinido. Tómelo en cuenta si usted utilizaría esta vía, ya que en horas de la mañana conocíamos que era un panorama totalmente distinto. Y hace tan solo algunos minutos es que han llegado los manifestantes hacia este punto.